Hola, muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, como pueden ver, hay una nueva actualización 7 de mayo. 7 de mayo. Tengo la actualización hace 4 días y subo el vídeo. Bueno, de hecho me pongo a actualizar el vlog y te auto apenas, pero es que bueno, ya había visto la actualización, pero me ha dado flojera darle a instalar y pues bueno, habían pasado muchas cosas. Una disculpa por haber tardado tanto, en verdad. Perdón, perdón, o sea, yo sé que este vlog había salido hace mucho, pero bueno, realmente no sé cuánto salió para ustedes o no sé si siquiera ya ha salido en la actualización, no tengo nada más ni idea, pero bueno, una disculpa por ello, así que vamos a jugar entonces el día de hoy con una nueva Slack del Slugitout number 2, la cual se llama Planeadora, que obviamente es nada más y nada menos que la viejísima Hoverbug. ¡Oh! Madre mía, cómo me encanta ese Slugitout, en verdad es... es de mis Slugs favoritas, ¿eh? De mis favoritas. Eh, a ver, vamos a, primero de todo, a reventarnos los oídos con esto en 3, 2, 1, ya. Madre mía, mis oídos reventaron. A ver, aquí está, Hoverbug, es un Slugit de dos estrellas y no hay nada más nuevo, ¿verdad? No hay nada más nuevo. Así que bueno, vamos a, primero de todo, abrir este cofre porque aquí me va a salir y no voy a tener por qué gastarme 200 gemas en un cofre de oro porque me va a salir aquí. Y eso lo tengo clarísimamente, obviamente que no iba a suceder, ¿verdad? Todo el mundo lo sabía, pero bueno, sé que era ser la ilusión, ¿verdad? A ver, Hoverbug, cuesta 150, tan borrachos. No, compadre, irá. Vamos a abrir un cofre de oro de estos y me voy a llevar a Hoverbug. ¡Tabanita, tabanita! ¿Estás güey o qué te pasa? ¿Qué? ¿What? ¿Eh? ¿What the fuck? A ver, voy a cerrar el juego y aquí vamos a hacer como que aquí no pasó nada, ¿vale? ¿Por qué no me dieron la Slug? ¿Por qué no me dieron a Hoverbug si abrí un cofre de oro? ¿Eh? Tiene 200 gemas a la basura. Eh, oferta por tiempo limitado, compré esta... Con Simón. A ver, la Slug sigue estando ahí, la hija de la muy bonita Slug. Eh, cofre. Es que no me parece que... ¿No puedo conseguirla de una forma que no sea pagando? ¿No ves Slug garantizado? Es que... No te creo. ¿En verdad fueron así de ratas? ¿De rastreros? ¿En verdad fueron... ¡Fueron así de rastreros! ¡No se puede conseguirle Slug que no sea en un cofre! No te creo, en verdad fueron así de... ¡Ah! ¡Bro! ¡I really feel that! Güey, eso... Aquí, en el Kokoro. Realmente sentí eso. ¡I really feel that! ¡Güey, te mamaste! ¡Yo ya tenía mi video! ¡Por eso no busqué arsenales! Porque dije, hoy consigo a... A Hoverbug y me voy bien happy, happy. ¡Güey, en verdad me lo estás... ¡Güey, por qué? ¡No sea mamona! Pero en el güey en sentido de... ¡Güey, no sea mamona! Bueno, vamos a hacernos un arsenal y ya nos aguantamos. Y nos quedamos todos con cara de tristes y... ¿En verdad vas a ser así de mamona? Güey, neta, no puedo conseguir a Hoverbug si no es... Gastando 150... ¡Bro! Me parece una falta de respeto increíble, ¿eh? ¡Bro! 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 Me parece una falta de respeto increíble, que lo sepas. ¡Que lo sepas! ¿Pero es que? ¿Vale? Si con esas traemos, pues... ¡Pues órale! ¡Órale! ¡Fierro, pariente! ¡Nomás aguante bar al rato! ¡Nomás aguante bar al rato! Eh, a ver, vamos a llevarnos este arsenal de aquí, que es con Acuapico, que está en Megamorf, enredaderas y Megamorf, el eventual de Energy y Contrabandista. Eh, si soy honesto, yo tenía planar totalmente otro video, pero... Bueno... ¿Qué se le va a hacer, o sea, yo qué te... ¿What? Yo quería conseguir a la nueva Slug... A la Haberbach y tanto happy, 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 happy... Pero... ¿Pero no? ¡Bro! ¡Mira cuántos Contrabandistas van! A ver, aquí hay un spam, aquí hay un spam. ¡Aros! ¡Para tu casa, pero...! Güey, en verdad, yo quería jugar con Hoverball. Con la Haberbach. O en serio, otra vez 15% de batería, mamón. Eso es lo que eres. ¡Vamos, vamos! ¡Que me salga, que me salga! ¿Por qué no me sale la nueva Slug? Me duele. ¡Que lo sepas! ¡Que lo sepas, Slugito! ¡Me duele! ¡Me duele que me tengas que obligar a gastar 150 pesos para conseguir este Slug! ¿Y hasta cuándo podré conseguirla ya en plan... ¿Normal? Como se supone, se debería conseguir todo en esta vida. Echándole ganas y... Y ya está. Saliendo adelante y así. Güey, en verdad, me parece súper rastrero lo que hicieron, ¿eh? Si es un bug, se les perdona. Si lo hicieron a propósito, me parece rastrerísimo. ¡Rastrerísimo! Pero vale, 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 vale. Y ahora tengo que pensar qué título pongo. ¿La nueva actualización me trolea? Va, 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 eso. La nueva actualización me trolea. Y tenemos que poner una imagen de Hoverbox. Esta, esta, esta va a ser mi miniatura. Ahí está. Ya trabajé. Ya trabajé. No, a ver, mate, o mejor pongo algo así. El logo de Slug y Toad en plan en la esquina inferior, superior derecha. Y aquí más o menos donde aparece paquete elemental malvadas las pongo con letra roja. A ver, bueno, ya ahorita veo cuál miniatura queda mejor. Todavía no se decide bien qué peor. Pero una de esas dos va a ser la miniatura. Ya ustedes, bueno, ustedes ya sabrán cuál fue la miniatura. Yo todavía no lo sé, pero, pero bueno. ¡Ah! Por cierto, se me había olvidado. Estoy en directo en Twitch ahorita mismo jugando a FIFA. Güey, se me había olvidado decirlo al inicio porque, porque yo venía de Agustín y quería todo diseñar a la nueva Slug y se me olvidó. Pero bueno, ya, ya lo digo. Estoy en directo en Twitch jugando a FIFA. Así que si alguien se quiere pasar, tienen el link en la descripción. Y en el primer comentario. Y neta, si se pasan, me ayudan un chingo. Me dan, me dan, me dan mucho apoyo y me hacen sentir bien happy. La verdad. Me voy a poner así bien happy, happy porque fueron a verme a Twitch. Y los voy a saludar mucho. Y les voy a decir los TQM. Si van a Twitch les voy a decir los TQM. Porque si los voy a querer bien mucho. Pero así bien mucho, muchote. Y por eso los voy a TQMar. TQM. Pero eso sonó bien raro. Lanzamos esta que saca un daño crítico. Que bueno, esa ya acabó definitivamente con todas las oportunidades de... El... Yes. El... Güey, en verdad. Me sienta mal el no poder conseguir la nueva Slug. Uy, ya que ya venía con las ilusiones de que la iba a conseguir. Y me iba bien happy, happy. Pero no. Pero no. M1, M1. M1, M1. Lanzamos aquí el spawn de tres de estas. Lo cual normalmente significa un... Ah, en los vidrios. Porque tú ya estás tres metros bajo el suelo. Bueno, igual se salvó, pero por muy poquito. Pero bueno, ahorita en cuanto carga la elemental esta de Energy. Y ya está tres metros bajo el suelo. ¡Agros, pa' tu casa! Bien. Y me dan un cofre de cristal que no voy a poder aprovechar de la mejor oportunidad. Pero bueno, ¿qué te le va a hacer? Cosas de la vida. Cosas que docenen. Y ya está. Vamos, ¡tame ganar un Slug! ¿Por qué? Los odio. I hate you. I hate you. A ver, a ver, a ver, a ver. Güey, ¿cómo le hacen para que las Slugs se vayan a chingar su madre? Es que normalmente a veces las Slugs salen volando. A ver, ¿puedo pegarles con las... Güey, 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 güey. ¡Mira Jules, mira Jules, mira Jules! Ah, dejo de hacer ya el mongolo y vamos a ganar la partida, ¿vale? Dejo de hacer ya el mongolo y vamos a ganar la partida. No, 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 no. Y con esto... ¡Vámonos pa' tu casa! ¡Listo, brother! ¡Aboros! Vale, con esto... Bueno, brodar, brodar. English 10 de 10 de brodar. Sí, no, es que es que es brother con E para hombre, pues brodar pa' mujer. Ey, ¿tiene sentido para mí? Yes, yes, yes. Lo único que no tiene sentido para mí es porque yo no puedo conseguir a planeadora, también alias llamada la Hover Boss. La Hover Boss. ¿Te imaginas que abra un cofre elemental? Y no, a lo mejor esas gemas me las voy a guardar para un título así bien mamalón en YouTube. Bueno, chavos, hasta aquí bajar este video del día de bienvenida. Espero les haya gustado. Si les gustó, saben que pueden apoyar a Shigo con su manita arriba, con su velicardo, con su suscripción, compartiendo el video con todo el mundo que conozcan. Y mucho, muy importante que vayan ahorita mismo a Twitch, ya que voy a estar jugando al FIFA. Y sí, voy a jugar al FIFA 2020 y vamos a jugar con nuestro personaje que queramos el otro día, que metimos un gol bien mamalón y espero hoy sí jugar con control, porque con teclado doy, lástima, no lo siguiente. Ahora sí, entonces nos vemos en el próximo video, chavos. Adiós, adiós. Adiós.